Se acabó Martín, se acabó. En unas horas más, Martín Orozco Sandoval dejará de ser gobernador de Aguascalientes. Será un mortal más, sin poder, sin fuero, sin los privilegios del cargo a los que tanto se acostumbró y sin amigos. Durante los próximos meses, Martín Orozco sentirá en carne propia las consecuencias de su actuar a lo largo de los últimos seis años. Ha llegado la hora de cosechar lo sembrado. De poco le valdrá el haberse hecho millonario al amparo del poder. Deberá vivir entre el repudio social y el miedo, que por las noches se convertirá en terror de que alguien llegue a cobrárselas. No por nada necesita guaruras y camionetas blindadas. En pocas horas, Martín Orozco comenzará a sentir la verdadera soledad. Si es cierto que durante los últimos meses, quienes se desean sus incondicionales, se fueron yendo uno a uno, y solo quedaron unos cuantos para ver qué les acaban al final. Mañana sabrá que los amigos ni se compran ni se obligan a estar. Llegó la hora de pagar por los excesos, por los delitos cometidos y de los cuales ha dejado amplia huella. Pero sobre todo, llegó la hora de pagar por los pecados del pasado. Ya es tiempo.